En este video te voy a enseñar como jugar Black Ops 6 mucho antes de que salga, 18 horas antes Pero antes que nada recuerda que si eres nuevo suscribirte y activa la campanita para que estés entrado de todo lo que subo al canal Esta pagina nos ofrece hasta un 60% de descuento en los cut points Nos desbloquea cualquier camuflaje en Warzone En el multijugador hacemos muchas bajas porque tienen un servicio de bot lobby Adicional te consiguen cualquier item que necesites de zombies Y te pueden hasta sacar la nuclear Tienes el codigo ZAFRA para un 5% de descuento Te dejo el link directo abajo en la descripción y en los comentarios Bueno si como estas viendo en el titulo del video te voy a enseñar como jugar Black Ops 6 Si tienes el juego comprado obviamente o si tienes el Game Pass al menos Como jugarlo 18 horas antes o dependiendo del país donde estés Hay países que son casi 24 horas y hay otros que como España que apenas son unas 7 u 8 horas Pero bueno, acá te lo voy a explicar y te lo voy a explicar tanto para Playstation, Xbox y PC Para todo se puede dependiendo del método que tengas con el que hayas comprado Black Ops 6 O si tienes el Game Pass o etc. Lo primero que tenemos que hacer en cualquier plataforma, da igual donde juegues Es irnos a la página de Activision en su web Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente Aquí nos van a aparecer nuestra dirección, nuestro correo, nuestro nombre, etc. Y lo que tenemos que hacer es darle acá donde dice address o dirección Y vamos a agregar la dirección en el país de Nueva Zelanda Vamos a buscar acá Nueva Zelanda, le vamos a dar Nueva Zelanda En la ciudad, puede ser cualquier ciudad que ustedes quieran Y la dirección, si no tienen una dirección de Nueva Zelanda Se van a ir a esta página que les voy a dejar en la descripción Acá que se llama bestrandom.com Colocan Nueva Zelanda y acá les van a aparecer varias direcciones de Nueva Zelanda Por ejemplo, acá con esta copiamos la ciudad que es Queens Park Colocamos acá Queens Park Y la dirección sería esta que está viendo acá Que sería la 102, copiamos, pegamos Y le damos a guardar Y ya estaría Este es el primer paso que vamos a hacer Si no les funciona, intenten cambiar también el celular Que acá yo lo estoy tapando Y en esta misma página también aparecen números de celulares Así que si necesitan cambiar el celular Pues cambian el celular acá Pero con esto ya debería quedar sin necesidad de cambiar el celular Solamente cambiando la ubicación de nuestra cuenta de Activision a Nueva Zelanda Si lo vas a hacer en Xbox, en Xbox One, en Xbox Series S o Series X Es muy fácil En Xbox es la parte más fácil Y lo único que tenemos que hacer es entrar a la configuración de nuestra Xbox Le damos a sistemas Después le damos a lenguaje y localización Y ahí vamos a colocar el país de Nueva Zelanda Cuando le coloquemos Nueva Zelanda Lo único que tenemos que hacer es reiniciar el Xbox y ya estaría ¿Qué pasa con esto? Que cuando en Nueva Zelanda sean las 12 en punto de la noche del 25 de octubre Ya vas a poder jugar Es decir, el 24 de octubre a las 6 de la mañana Si estás en México o si estás en Colombia Si estás en Venezuela sería a las 7 de la mañana Si estás en Chile o Argentina serían a las 8 de la mañana Si estás en España sería más o menos a las 1 o 2 de la tarde No lo tengo muy claro Pero más o menos serían esos los horarios O sea, tú te pones en Google Buscas qué hora es en Nueva Zelanda Y cuando en Nueva Zelanda sean las 12 de la noche del 25 de octubre Ya vas a poder jugar multijugador, zombies y la campaña de Black Ops 6 Y ese método es para Xbox Eso para Xbox Si lo vas a hacer desde PC Tengo buenas y malas noticias La mala noticia es que si compraste el juego en Battle.net O en Steam No vas a poder jugar Si compraste el juego en Battle.net o Steam Tienes que esperarte hasta las 11 de la noche del 24 de octubre Es decir, casi el 25 de octubre Para poder jugar Porque en Battle.net y en Steam No se puede hacer nada Acá están viendo en pantalla La hora de lanzamiento De el juego oficial en Battle.net y en Steam Es un lanzamiento global Es decir, en España Serían creo que las 6 de la mañana ya del 25 de octubre Mientras que en Latinoamérica todavía estamos a las 11 o 12 de la noche Así que si estás jugando en Battle.net o en Steam No hay forma La única forma que tengo o que hay Si juegas en Battle.net o en Steam Es que un amigo te invite Que un amigo tenga el juego en el Game Pass O en Xbox Y te invite Y ya puedas jugar Pero tú buscar partida Entrar al juego Y que te abra de una vez No se puede Ni en Battle.net Ni en Steam Pero lo que sí se puede hacer Es mediante el Game Pass Aquí están viendo Yo tengo ya la aplicación de Xbox abierta Tengo mi Game Pass Ya activo Y bueno Aquí está actualizando el Call of Duty Creo que hay una actualización De 270 Ah no, no, no Son 7 GB No sé por qué se está actualizando esto a 7 GB Pero bueno Descárgate ahí Para tener todo listo Tienes que tener el juego actualizado obviamente Y yo tengo el Game Pass comprado en mi cuenta ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a cambiar nuestra región a Nueva Zelanda En nuestra cuenta de Microsoft Si lo quieres hacer desde la cuenta de Game Pass Le das acá configuración Se te va a abrir esta pantalla Y acá donde dice cambiar mi cuenta de Microsoft Store Le vas a dar ahí Se te va a abrir esta pantalla de Microsoft Store Le vas a dar acá arriba donde dice perfil Acá está Y acá colocas donde dice administrar cuentas Y dispositivos Le vas a dar clic ahí Se te va a abrir una nueva pantalla Que te va a llevar a tu cuenta de Microsoft Como tal Le vas a dar aquí donde dice tu información Y acá como pueden ver Ya lo tengo cambiado Dice Nueva Zelanda Pero tú le das ahí Y te va a dejar cambiar el país a Nueva Zelanda Ahí me ha pedido un código Me da mamera a colocarlo Pero solamente dándole ahí Ya puedes cambiar tu país a Nueva Zelanda Es lo único que tienes que hacer Para poder jugarlo en el Game Pass O si lo quieres hacer desde Google Le das aquí en cuenta de Microsoft Y te va a llevar a la misma página Que ya te dije Todo te va a llevar siempre a la misma página Pero adicional Acá en nuestra configuración de Windows Esto no es obligatorio Pero lo recomiendo que lo hagan Es darle aquí donde dice hora e idioma Región, etcétera Y acá en región Vamos a cambiar nuestra región a Nueva Zelanda Yo ya lo tengo cambiado El idioma da igual No importa Bueno, colocamos el español Colombia Porque yo me encuentro en estos momentos en Colombia Y acá en la fecha y hora Eso no es obligatorio Pero yo lo voy a hacer Para cuando salga este juego Y es cambiar la zona horaria A Nueva Zelanda Yo lo que hago aquí es bajar Creo que Nueva Zelanda es los últimos países Y serían estos La que dice Oakland y Wellington Wellington es la capital de Nueva Zelanda Por si alguno no sabía Lo cambiamos y ya estaría Ahora ya son las 7 de la mañana Del 24 de octubre en Nueva Zelanda Pero bueno, esto yo lo cambiaré Ya antes de empezar a jugar Por ahora Yo me voy a quedar con la hora de Bogotá Y ese sería el método de Game Pass Cambiando tu ubicación En la cuenta de Microsoft Como ya les mostré Es muy fácil Y cambiando tu zona horaria Y tu país En la cuenta de Windows De tu PC Si lo vas a hacer en PlayStation 4 O PlayStation 5 Se puede hacer y no se puede hacer ¿Por qué? Porque en PlayStation No es como en Xbox Que tú cambias la región de tu PlayStation Y ya está Lo juegas No Aquí los juegos están ligados a la tienda Es decir Si compraste el Black Ops 6 En una tienda de Colombia Por ejemplo No hay nada que hacer Es como si estuvieras en PC Tienes que esperar a que En tu país sea 25 de octubre Pero si no has comprado Black Ops 6 Lo que puedes hacer es Crearte una nueva cuenta En Nueva Zelanda Y comprar el juego Desde esa cuenta de Nueva Zelanda Ahí si te va a dejar Porque cuando el PlayStation O la Store Ya vea que es 25 de octubre En Nueva Zelanda Te va a dejar entrar al juego Y tienes que descargar el juego Desde esa cuenta Pero no sirve de nada Si ya compraste el juego Pues por jugar 12 horas antes O 18 horas antes Comprarte otra vez el juego Si tienes mucho dinero Hazlo Pero es la única forma Que hay en PlayStation De momento No te sirve de nada Cambiar la cuenta Solamente lo único Que te sirve Es crear una nueva cuenta En Nueva Zelanda Y jugar desde esa cuenta nueva A menos que tengas un amigo Que juegue en Game Pass O que juegue en Xbox Y te invite A tu partida Ya puedes jugar Con eso saltarías Ese bloqueo Que hay en PC De Steam Y de Battle.net Y en PlayStation Y ya podrías jugar Que alguien te invite Pero si no Estos serían los métodos Si juegas en PC Y tienes el Game Pass Que el Game Pass Creo que cuesta 5 dólares O sea Es muy barato Puedes probarlo Y te va a servir Los métodos que te enseñé Y si juegas en Xbox Solamente cambiando la región Ya estaría Y de esta manera Podrías jugar Black Ops 6 18 horas antes O 12 horas antes Dependiendo del país Donde estés Y esto es muy bueno Por si creas contenido Por ejemplo Yo lo voy a usar Para subir la campaña Muchísimo más rápido Y subir los videos Muchísimo más rápido Así que nada chicos Recuerda que si te ha gustado Este video Dale like Suscribirte Activa la campanita Para que estés entrado De todo lo que subo Al canal Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!